Vamos a dar una capacitación en abuso sexual en las infancias. Nosotros somos del municipio de Moreno, de la Secretaría de Salud, Dirección de Salud Mental, de un programa que se llama PREVI, que es el Programa de Prevención de la Violencia Familiar, y escribimos un libro con el equipo que se llama Infancias Atrapadas, que a partir de casos clínicos aborda la temática del abuso sexual en las infancias. En realidad está pensada para todas las personas que estén interesadas en el tema, nosotros sobre todo lo pensamos para docentes, trabajadores de la salud, de desarrollo social, los servicios locales, y el juzgado que fue quien nos convocó y quien hizo el contacto para que podamos estar hoy acá. El libro lo editamos en 2018 y durante todo el año pasado estuvimos recorriendo lugares de la provincia de Buenos Aires, estuvimos en Rosario presentando el libro y haciendo esta capacitación en abuso sexual. En las infancias. Hace algunos meses estuvimos en Marcos Paz, en la Escuela Media, dando un taller para la gente del Instituto. Vamos a mechar en la presentación del libro, tanto teoría como práctica, digamos, porque el libro es una praxis entre la práctica y la teoría, con casos clínicos concretos y se la viene mechando teoría. La idea es la presentación, poder dar los contenidos mínimos, básicos, porque el tema da para muchísimo tiempo, muchísimo más y para que de acá se puedan ir con las herramientas necesarias en primera instancia. Después cada uno, bueno, deberá profundizar un poco más. Y siempre desde nuestra experiencia en nuestro ámbito laboral, que hace más de 20 años que el programa está y funcionamos de esta manera, hemos ido cambiando de acuerdo al marco teórico que ha ido surgiendo durante estos últimos años. La idea fue cambiando la mirada de la intervención, digamos. La problemática hoy en día se presenta mucho más en un contexto, sobre todo en el marco de la implementación de la ESI, entonces cada vez hay más casos, se notan más, se develan más y hay mucho más compromiso social con respecto a la temática y mucha más gente interesada en capacitarse y poder actuar de forma ética y profesional. A nivel socioeconómico no engrudece más la temática, digamos. La temática se da en cualquier estrato social y en cualquier población, no importa que sea un pueblo pequeño o de mayor densidad. Por supuesto que de mayor densidad tal vez hay más organismos públicos que puedan intervenir aún más, digamos. Pero una cosa no quita la otra, digamos. La temática está presente, hay que hacerse cargo y hay que trabajar en contra de esta temática para que no se vulneren los derechos de los niños. La ESI es fundamental para trabajar esta temática y muchos aspectos más en torno a la identidad y a la vida de los niños, niñas y adolescentes. Pero sí, está presente porque el abuso sexual en las infancias tiene que ver con la ESI y sabemos de muchos niños, niñas que a partir de trabajar con la ESI en las escuelas pudieron develar situaciones de abuso que quizás venían viviendo hacía muchísimo tiempo. El abuso sexual en las infancias tiene que ver con la ESI en las escuelas, niñas que a partir de trabajar con la ESI en las escuelas, niñas que a partir de trabajar con la ESI en las escuelas. El abuso sexual en las infancias tiene que ver con la ESI en las escuelas, niñas que a partir de trabajar con la ESI en las escuelas.